Hay 37 personas, pero bueno, para celebrar un poquito de todo lo que hemos vivido durante el año y estamos aquí compartiendo unas cositas de la cocina y unas bebidas que después tenemos un grupo que hemos traído para ver si comenzamos bien la feria entre familias. ¿Y el encuentro, quién es hoy el encuentro? ¿Un grupo de amigos? Porque hay gente conocida, ¿no? Gente como Paco, como Rafael, como May. El encuentro es una asociación que se creó en el año 2000, que ya llevamos mucho tiempo, ya más o menos unidos, que se han ido agrupando gente y yéndose a otras, pero es un lugar de encuentro de varias cosas. El lugar de encuentro de Semana Santa, el lugar de encuentro de la gente de hostelería, el lugar de encuentro de la balona, un lugar de encuentro de todo lo que puede dar este pueblo, que son cosas muy bonitas. O sea que el nombre es súper apropiado. Súper apropiado, intentamos buscarlo y salió medio bien. Plan de la feria, Angie, cuéntame, ¿qué tenéis preparado, qué tenéis programado? Plan de la feria, viene una caseta entre amigos y familia, con diversas actuaciones, viene, por ejemplo, tiene sabor marimeño, ya cantado de religio, tenemos una fiesta infantil para mañana, una comida de un centro comercial también, tenemos la tarde de bulería que llevamos desde que empezamos haciéndola, que viene gente de Jerez, que es el miércoles, después el jueves tenemos la actuación fuerte, digémosle así, que son los macarines que están pegando por toda España y vienen a cantarnos aquí porque son amigos de unos socios y el fin de semana intentan disfrutar de todo lo que podemos darles al pueblo, que son muchísimas cosas y buen ambiente que es lo importante en esta feria. ¿Qué te parece el cambio de ubicación, alumbrado, qué te parece la impresión que tienes de la feria hoy por hoy? La impresión durante el fin de semana para mí ha sido buena. Ha habido cosas que hay que corregir, como todo, pero yo creo que el concejal y la presidenta de los caseteros puedan intentarlo hacer, que yo creo que durante todos los tres días primero para ver si llevamos a buen puerto estas reuniones que hemos tenido con anterioridad de lo que es la feria. Muchas gracias. A usted.